La noticia de la detención del israelí Shai Dahan y del australiano Sheyman Oren en Santa Elena con miles de dólares en efectivo trascendió nuestro país, pues Dahan, quien se identificó como supuesto agente de la DEA, es buscado por la Interpol en Argentina, Panamá, Israel y Estados Unidos. En nuestro país ambos fueron detenidos el 1 de junio pasado con 100 mil dólares en efectivo en la vía Libertad Santa Elena y con documentos falsificados. Tras un allanamiento en el departamento donde se hospedaban en Salinas, en una caja fuerte se encontró otros 212 mil dólares, además de pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos médicos. Según las autoridades ellos estarían vinculados en la venta de insumos médicos durante la pandemia y también habrían estafado a varias personas. Estaban tratando de hacer negocios en hospitales públicos y privados, decía la ministra de gobierno en su momento. Los extranjeros ya rindieron versiones, información que ya es pública. Y en ella aseguran que el dinero encontrado es producto de la venta de pruebas de COVID-19 e identificaron a uno de los compradores como Jacobo Bucarán Puley. Shai Dahan dice en su versión, Me comuniqué con Jacobo Bucarán y nos pidió que llegara a su casa en media hora. Decidimos que Oren fuera hasta la casa de él. Cuando Oren llegó a esa casa me envió fotos y videos. Ellos hicieron el negocio. Acordamos que cuando saliera de ahí con el dinero, por cuanto era mucho, nos fuéramos a Salinas para no quedarnos en Guayaquil. Lo que dice el otro detenido en su versión coincide y es aún más específico. Sostuvo. Jacobo Bucarán me comentó que había contado 21.440 cajas. Nosotros cerramos a 15 dólares por paquete y él fue a buscar el dinero. La cantidad total era de 321.600 dólares. Trajo una maleta que estaba con mucho, mucho dinero y contamos 321.600 dólares. Fotografía el dinero dentro del cartón y se lo envía a Shai para que viera que ya habíamos recibido el dinero. En la misma diligencia con la venia del fiscal, el abogado le pregunta si desde su teléfono grabó y filmó un video en el momento en el que estaban haciendo la transacción con Jacobo Bucarán. Él dice que sí y que está dispuesto a dar la contraseña para que haya acceso. Este proceso en el que en ambas versiones aparece mencionado otro miembro de la familia Bucarán avanza en la unidad judicial penal del Cantón La Libertad en Santa Elena. Dayana Monroy, 24 horas.